Música Vamos a hacer un bonito centro de mesa de estilo rústico Primero vamos a decorar una caja de madera Vamos a cubrir la caja de madera con una cinta de tela de saco Música A continuación colocamos otra cinta Esta vez más estrecha que la primera y de otro color Música Ahora hacemos un lazo Música Acabamos la decoración pegando el lazo Colocamos dentro de la caja unas ramas de pino artificiales Música Y en el centro un vaso, un tarro de cristal o una lata Para acabar este centro de mesa colocamos un vaso de tubo Dentro de un tarro de cristal grande Dentro del vaso colocamos una vela Y unas luces alrededor del vaso de tubo Música Solo nos queda colocar el tarro en la caja Música Música Decoramos un tarro de cristal para hacer un porta velas Pegamos una tira de papel con tab brillante Música Alrededor del tarro pegamos unas hojas navideñas Música Música Ahora vamos a hacer unas sencillas flores Cortamos un trocito de un bastoncito de los oídos Música Lo impregnamos de cola blanca y a continuación de brillantina Después lo dejamos secar Música Aplicamos silicona a un disco desmaquillante de algodón Música Colocamos el trozo de bastoncito en el centro Y arrugamos el disco para formar una flor Música Música Por último pegamos las flores alrededor del tarro Música 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 Este tarro lo vamos a decorar con papel de seda Aplicamos cola blanca Música Música Y vamos pegando el papel con cuidado de que no se nos rompa Música 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 Al finalizar de pegar el papel aplicamos encima cola blanca Música 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 Y sin dejar que se seque la cola espolvoreamos brillantina de color blanco Después lo dejamos secar Música Cortamos un dibujo navideño de una fotocopia y le aplicamos cola Música Por último lo pegamos al tarro Ya puedes colocar unas luces dentro Música En la siguiente manualidad vamos a pintar una tapa para hacer una bola de nieve Haremos unas plantillas de pinos con papel Música Música Hacemos tres tamaños diferentes Música Ahora repasamos los tres pinos en goma eva Música 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 Vamos a pegar a la tapa unos trozos de espumillón de color verde Música Pegamos los pinos de goma eva Música 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 Pegamos también unas bolitas de porspan Música 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 Ahora vamos a utilizar una pecera para la bola de nieve Y le colocamos dentro nieve artificial Música Aplicamos a la tapa pegamento instantáneo Música 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 Y pegamos Música 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 Después decora la bola como tú prefieras Música 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 En la última manualidad vamos a trabajar con papel de aluminio para hacer unas ramitas de árbol Música Música Vamos pegando los trozos de aluminio y formando una rama Música 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 Puedes decorar las ramas con estras adhesivo para darle un toque brillante Música 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 Juntamos tiras de aluminio y las arrugamos Cuantas más tiras juntes, más larga será la cuerda de aluminio Música 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 Ahora solo nos queda decorar el tarro de cristal Para hacer un precioso portabelas navideño para hacer un precioso portabelas navideño plateado Música Música Vamos pegando las ramas alrededor Música 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 Si quieres puedes decorar con bolitas pequeñas de Porespan Hemos acabado el tutorial de hoy dedicado a la Navidad ¿Cuál os ha gustado más? Os leo en los comentarios Gracias por estar una vez más Nos vemos en el próximo tutorial con más ideas chulas